Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La verdad siempre será la verdad y seguirá siendo verdad, aunque usted, amiga, amigo, piense al revés. Amigas, amigos, la verdad de las cosas, la verdad real de las situaciones siempre será una. Única, aunque nosotros nos empeñemos en quererle dar un sentido muy diferente al que en realidad no lo da.